Información en vivo desde San Martín y a lo que corresponde población en pie de lucha por proyectos de puente paralizados en la localidad de Barranquita. Ante el omiso reclamo de la población del distrito de Barranquita, una vez más se levanta la población para el cierre del municipio y bloqueo de la carretera. Tal cual y estamos observando en imágenes las manifestaciones que se está dando en esta localidad de Barranquita. Ellos exigen la presencia de Provías Descentralizado ya que es la unidad ejecutora de este puente que tanto necesita esta comunidad y que conecta con diferentes comunidades nativas. Con respecto a esta información también pedimos la presencia del alcalde y de todas las autoridades de la provincia que se puedan acercar y buscar una solución a cargo de todo lo que se está suscitándose en la parte de Barranquita, en la región de San Martín. Recordemos que Barranquita pertenece a la provincia de Lamas. Informó Roger Rodríguez para éxitos en San Martín 100.1 FM. Somos la voz de los que no tienen voz.